Desde tu llegada aquí a Miami, has experimentado muchos cambios. Tu vida, tal como está en estos momentos, ¿era lo que te imaginabas antes de montarte al avión y emprender el viaje hasta esta ciudad, a la MLS? No, la verdad yo mentiría si te digo, Mauricio, que todo lo que me ha sucedido ha sido algo planificado o algo que ya me lo esperaba. Uno cuando emprende una nueva aventura como es la MLS en estos momentos, uno no se imagina las cosas que se pueden encontrar, inclusive uno imagina muchos obstáculos a veces, pero sin embargo todo ha sido distinto. No sé si es por el éxito que ha alcanzado hasta el momento, aunque todavía es muy temprano para llamarlo éxito, porque hay que esperar que termine el campeonato, pero sin embargo fue algo bastante rápido y la gente, los mismos dirigentes y la misma liga pues con los nombramientos que me han hecho, jugador de la semana, jugador del mes de abril, todo de repente ha cambiado. Toda la incertidumbre que yo traía para este país vino a favorecerme, vino a hacer que me sintiera mejor y con el apoyo de toda la gente que se ha identificado conmigo, no solo hondureños, porque también les agradezco mucho, sino también gente norteamericana y eso ha sido pues un gran mérito, porque la gente por acá de repente no tiene tanto gusto por el soccer, como llaman ellos, sino por otros deportes como el básquet, el básquetbol, el fútbol americano, el béisbol. Y se ha pues encariñado el del Fusion y eso ha hecho de que pues me sienta mucho mejor y que haya sido más sonado pues mi llegada al Miami Fusion. Eres de hecho en estos momentos el jugador más popular del equipo, incluso estuvimos en la celebración que fue un picnic que se realizó en el estadio con la gente que había comprado boletos para toda la temporada, un detalle de los directivos con el público, estaban todos ustedes cuando te presentaron, fuiste el, quizá el, bueno de hecho fuiste el jugador más aplaudido. Generalmente en los partidos tenemos por ahí algunas bromas, Pablo Mastroniani, él bromea con Diego Serna porque él es el goleador de acá, tiene aproximadamente 50 goles en tres temporadas, sin embargo a veces bromean porque cuando aquí los presentan es distinto, como Honduras los presentan, sale uno a la cancha y después mencionan nuestros nombres y cuando mencionan a Alex Chacón, pues la gente, porque hay un montón de hondureños también, entonces grita bastante y entonces le hacen la broma ya Chacón te ganó, oí, que gritan más por Chacón que por ti, pero como concerno nos llevamos muy bien el colombiano, entonces no hay ningún recelo, pensé que al principio podía ser, pero no, nos hemos complementado bien en la cancha y fuera de la cancha también. Hay muchos profesionales con esta liga, en el equipo, en estos momentos. Sí, la verdad, hay algunas cosas distintas, si vamos a hablar de algunas diferencias, por ejemplo a Honduras, aquí pues no se anda mucho detrás del jugador que hace en su vida privada, su vida particular es muy aparte, sí les interesa que tenga rendimiento en los partidos y que sea puntual, aquí la puntualidad, yo de eso sí sabía de los norteamericanos que la puntualidad la respetan mucho y eso he tratado de hacer y bueno, pues hay algunas diferencias también cuando...